¡Con Pachano, que lo van a echar de Paraguay! ¡Pero no bailan los gestos, no bailan los... ¡Ja! Al desbordado de glamour Aníbal Pachano le afloró su petulante estilo en plena incursión en un certamen bailable de la televisión paraguaya. En una luminosa ocurrencia, el coreógrafo criticó a una participante por hablar en guaraní. Sí, ahí en Paraguay. Y se le recontra complicó el panorama, obviamente. Así que terminó metido en un escandaleta internacional de puro jetón. La noche negra de Pachano. Es cierto. Con un lado acusado en Paraguay de personas no deseadas. Ay, qué falta de comprensión que tenés. No, gracias. Con problemas con un participante, que se vaya del país innecesario. Sí, los medios contra él, ¿eh? ¡Impacto! Crónica. Pachano pidió que no se hable en guaraní. ¿Qué demás? Hoy, Pachano odia el guaraní. ¿Qué demás? Epa. Pachano hizo explotar las redes por su comentario en torno al guaraní. Escuchen, escuchen. Quiero decir seriamente primero que le mando un saludo enorme al pueblo paraguayo. En ningún momento falté el respeto al idioma, que hay dos idiomas, el guaraní y el castellano. En ningún momento falté el respeto al idioma. Es verdad. En una devolución del jurado del Baila conmigo Paraguay, hubo un altercado entre los participantes y el jurado. ¡Impacto! En la coreografía a mí me gustó, pero ¿qué pasó? Para mí los roles estaban invertidos acá. Ni nada, ¿y entendés de guaraní, puedo ver? Antes de por ahí te leí. Ni nada, en Guay. Se están matando, se dicen de todo. Entonces cuando me toca mi turno, simplemente digo, ¿por qué no usaste el guaraní para decir cosas lindas en vez de decir cosas feas? Amarse el uno al otro. Me entero por día de amigos que yo no manejo el Twitter ni manejo el Facebook. ¿Sí? Que había, era tapa de un diario que nunca lo fui desde que llegué al Paraguay hasta ahora. Amigo. O sea que ahora soy tapa del diario, no sé cuánto, cómo se llama. Crónica. Pachano pidió que no se hable en guaraní. Está hasta los huevos. Yo te agradezco que para tu pueblo hables en guaraní, cosa que me parece un idioma maravillosa. Yo no entiendo un pomo de lo que dijiste. Ni nada, ¿y entendés de guaraní, puedo ver? Antes de por ahí te leí. Ni nada en Guay. No sé si dijiste cosas lindas o cosas feas. Siempre se dice que en guaraní ofende, pero jamás. No, 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 no. Tú eres dulce guaraní, vos eres tan degustado, cuando quiera te enseño guaraní. A ver si aprendes de una vez. Está bueno entrar a la pista, si no estoy de acuerdo en lo que me dicen, puedo dar una opinión con respeto, no con altanería. Está todo bien, te respeto. Y vas a tener que, digamos, apelar menos al guaraní que no me gusta, la parte fea del guaraní, no la parte linda del guaraní. Te va a volver loco. La señorita sabe tanto de moda y de baile y de todo. Se la pasó todo el tiempo mientras bailaban sus compañeros con un celular en la mano. Eso se llama educación, Daisy. Sos una maleducada. ¿Dónde está la cámara? Contéstame lo que quieras, idiota, porque sos una idiota, sos una maleducada. Tenés que aprender a mirar a quien te habla. Disculpame, Pachano. Una irrespetuosa, una mocosa irrespetuosa. Calma, calma, calma. Todavía no tenés capacidad para ser jurado. Yo sé, no, yo sé. Tenés que aprender mucho. Vamos, huachito, roba. No me insultes el guaraní porque no sirve de nada. No, yo no insulto luego, voy a empezar. ¡Aguanté! Y obviamente que a partir de ese momento todos se fueron agarrando porque Pachano trae prensa. ¡Ya te dejó, eh! Nunca le faltó el respeto a ninguna bandera, a ningún país y menos a una lengua. Tras el curioso episodio, allá en Paraguay no son pocos los que analizan seriamente la posibilidad de devolverlo a la madre patria con una estampilla en el upite la próxima vez que se lo crucen, vio Doña. Bueno, este es el episodio que a Pachano le está causando más de un dolor de cabeza en su estadía en Paraguay. Primicias ya. Se sintieron ninguneados. Bronca en Paraguay contra Aníbal Pachano por el uso del guaraní. Olavo Heikel, el director de una reconocida revista del país vecino, declaró al coreógrafo argentino como persona no deseada ni necesaria. Y puede haber más. Olavo Heikel, que es el director de la revista que lo declaró como persona innecesaria y no deseada en su país, está en línea. ¡Hola, teléfono, chicos! El tema es que debe permitirse que el paraguayo en su 80% habla español y guaraní y le es mucho más cálido el guaraní. No creo que utilicen el idioma para ofender, ni mucho menos. Se mandó a por a, pete y caro, puchumú, capi y pe por a, me llevo ya los japejines. La verdad lo que debería es disculparse y aprender cuatro o cinco palabras en guaraní, caerle bien a la gente. ¡Cállate la boca! Igual se lo pueden quedar a Pachano, si lo quieren, nosotros nos quedamos con Dalis. Ya tuviste que estar, tuviste que estar. Ustedes quédense con Pachano. Un beso grande. Te lo devolvemos, te lo devolvemos. No, no, te agradezco, quédatelo vos, quédatelo vos. Ya me hinchan las pelotas. A todo esto, si con Pachano se arma semejante de espelote diplomático en el exterior, habría que ir pensando en aflojar con esta idea de duplicar la figura del coreógrafo en escena. Antes de que la cuestión se nos siga yendo de las manos, Doña. Digo, porque anoche ya se le fue una bailarina de las manos. Si cuando el son nació allá en Cuba no existía... Hacemos una pausa y ya volvemos. No hubo simpatía, no hubo cadera, no hubo nada. Y me la dejaron tirar a la chiquita, esta soledad bayona. Fíjate. Mirá, mirá lo que hicieron, mirá cómo la tiran. Es una mancuerna, la chica, no la agarraron. Ya el agua me llegó hasta arriba de la galera, me hartaron. Qué río se me hizo Pachano. Yo creo que lo que él quiso decir era que no le gustaba que hablara en un idioma, que él no entendía y que a lo mejor pensó que lo estaría insultando. Tiene razón. Pero se metió en un terreno complicado. Claro, no, no. Para el que está fuera del todo es él. Si yo vea el jurado al bailando de Alemania y hablan en alemán, el de su ubicado iba a ser yo. No, pero si habla entre ellos en alemán, fenómeno. Pero si te hablan a vos en alemán, sabiendo que vos no entendés el alemán y que te pueden hablar en español, que te pueden hablar en español, es una descortesía. Pero no le estaban hablando a él, no estaban hablando con el otro jurado. No importa, no entendía. Yo no entendí, dijo él. Para la gente, es televisión. Claro, me parece que él debería comprender. Pero en el mismo caso de Maringo, ¿no está mal pedir disculpas también si se malinterpretó? Pero no hace falta cometer femicidios. Elit Paraguay. Tirar a la chica para matarla. Paraguay es uno de los países bilingües. Claro. Ya se sabe todo el mundo. Se habla guaraní. De cualquier manera, tenés que saber lo que significa rojaijú. Añar a copo de rey. No, te odio será. ¿Qué tenés que saber? El participante había hablado más. Había hablado... Claro, pero primero cuando hace el informe acá, dice, no sabías hablar bien o más. Uy, ahora mató el gato, mató el perro. ¡No! 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 ¡No!